De producirse cualquier tipo de intervención en el vecino país para controlar la crisis social, política y económica que atraviesan, la frontera será cerrada y no se brindará asilo porque podría ser peligroso, según indicó el presidente Abinadere. Nosotros cerraríamos y bloquearíamos la frontera. Así como no vamos a accionar nosotros de manera militar, es muy peligroso para la integridad dominicana. Nosotros recibir asilos aquí en el país. Eso de ninguna manera yo lo aceptaría. Al asegurar que de este lado de la isla no se ha producido ningún tipo de incidente por el conflicto haitiano, el mandatario señaló que debe discutirse sin hipocresía y a la brevedad un pacto migratorio para fortalecer los controles. Si aquí hay gente que habla y dice sobre control migratorio y después cuando va a migración y se lleva los obreros que tienen en la diferente, entonces dicen que no. Yo creo que eso debemos lograrlo antes de finalizar este año y que todos seamos sinceros. Asimismo, indicó también que para fortalecer la defensa de los cuerpos castrenses comprarán seis helicópteros, diez aeronaves de vigilancia para la Fuerza Aérea Dominicana, así como 21 vehículos blindados dotados de armas automáticas para autodefensa del Ejército de la República Dominicana, cuyas entregas se realizarán entre noviembre y enero del próximo año, tras el Ministerio de Hacienda facilitar los fondos especiales. El mandatario realizó también un recorrido por la zona fronteriza junto a directores de medios de comunicación y supervisó la construcción del muro. Asimismo, anunció que a partir de noviembre los militares de la zona fronteriza recibirán un incentivo de 3.500 pesos, además de su salario y otros beneficios. A esto se suma la construcción de un complejo militar para alojar 400 nuevos miembros de la uniformada. El presidente Abinader dijo también que se les aumentará un 5% a partir de enero del 2023 para aquellos que se realisten. Jaycee Capellán, Noticias S&E.